Muchas gracias Héctor Diego, ya estamos de regreso con la información del pronóstico del tiempo, me da mucho gusto saludarlos a esta hora de la mañana, observamos la imagen de satélite que nos muestra condiciones de cielo medio nublado hacia el centro del país donde continúa muy alta la probabilidad de chubascos, de tormentas eléctricas, hay que tomarlo en cuenta para esta jornada, mientras que nubosidad variable se observa en las costas del sur del territorio nacional, se asocia a ese sistema de baja presión que se mantiene muy distante del país, muy desorganizado, pero sí está generando que ingrese numerosos flujos de humedad y de nubosidad hacia las costas del sur del territorio nacional. Lo más destacable sin duda alguna es la tormenta tropical de nombre Sandy, la cual continúa en el Caribe moviéndose muy lentamente hacia el norte, hacia el noreste más bien a una velocidad de 6 kilómetros por hora, no descartamos que pueda continuar intensificándose para llegar a ser un huracán categoría número 1, se dirige o se acerca peligrosamente hacia el área de Jamaica, actualmente se mantiene a 525 kilómetros al sur suroeste precisamente del área de Jamaica, tiende a ir acercándose poco a poco en el transcurso de las próximas horas, puede tocar tierra en estos lugares como un huracán categoría número 1, pero al menos eso le quita el riesgo hacia la península de Yucatán que hasta el momento este ciclón se mantiene muy distante y así tiende a ir alejándose poco a poco durante las próximas horas, sin embargo estará afectando indirectamente con algunos flujos de humedad y de nubosidad hacia el sureste del país, generando chubascos, tormentas eléctricas, a pesar de que la nubosidad se ve muy aparatosa, esperamos solamente chubascos y tormentas eléctricas en algunos lapsos del día, hacia Cancún, Campeche, Chetumal, además en Mérida, en Villahermosa, por supuesto en el área de Tuxtla, si acaso para Tapachula, cielo nublado variable, pero igual la probabilidad de chubascos está latente solamente en algunos lapsos del día. Pasamos ahora al pronóstico para la Ciudad de México, 8 con 26 los valores el día de hoy, cielo medio nublado, se mantiene para esta jornada la probabilidad de chubascos, pero muy aislados, ya para los próximos días esta nubosidad tiende a ir desapareciendo, sin embargo hay que tomar en cuenta que las temperaturas se van a mantener frías durante la mañana, durante la noche, cerca de los 7 o de los 8 grados centígrados, los valores mínimos, 20 con 33 en la Sultana del Norte, durante esta mañana condiciones de nubosidad variable o medio nublado, pero nubosidad que va a desaparecer rápidamente y ya en el transcurso de la tarde esperamos un cielo completamente soleado, condiciones similares para miércoles, jueves y viernes, hay que estar muy pendientes y ya se los comentaba con anterioridad, esperamos la llegada de un fuerte frente frío que estará llegando por ahí de el próximo sábado, generando un cambio importante, tanto en condiciones como en temperaturas, un descenso muy importante en los valores, pero esto sería hasta el próximo fin de semana, hay que estar muy pendientes de la información meteorológica durante los próximos días, por lo pronto, en la Perla Tapatía, chubascos, tormentas eléctricas aisladas, 12 con 31, los valores que esperamos, chubascos también para este próximo miércoles, medio nublado para el jueves, lluvias de manera aislada para el viernes, pasamos al pronóstico para el centro del país, el día de hoy cielo medio nublado, lluvias de actividad eléctrica en Tlaxcala, en Oaxaca, en Cuernavaca, en Morelia, en general cielo medio nublado, parcialmente soleado para el área de Querétaro, mientras que nubosidad variable va a continuar afectando el área de Huatulco, de Acapulco y por supuesto el área de Ixtapa, donde esperamos valores cerca de los 32 o 33 grados centígrados, en la información hasta el momento me dio mucho gusto saludarlos, Héctor Diego regresamos contigo del otro lado del estudio, por lo pronto que tengan...